Muy bien amigos, regresamos. Esta mañana estamos conversando sobre el bruxismo y estamos muy atentos a sus consultas, a nuestros números de teléfono 042 22 16 18 y bueno también nos pueden inscribir vía Facebook en nuestra página de Viva Mejor TV. Y tuvimos una pregunta antes de irnos al corte comercial en nuestro bloque anterior sobre un paciente que estaba un poco preocupado porque le dolía el oído, ¿verdad Paulina? Entonces tenemos algunas recomendaciones muy chiquitas con el paciente, ¿verdad? Sí, bueno, el dolor de oído puede ser por muchas causas. Respondiendo desde el punto de vista odontológico, porque somos odontólogos, no solo puede ser por bruxismo, puede ser que tenga alguna pieza que está infectada, que tenga alguna caries. Es importante que vaya al odontólogo, que le tomen una radiografía para ver si la causa es odontológica y en caso de no ser odontológica, pues al otorrinolaringólogo para ver si tiene algún otro tipo de problema. Claro, yo creo que un chequeo profundo podría ver si está inflamado o no y mandarle el tratamiento necesario médico, por supuesto, porque hay límites que los odontólogos ya no podemos cruzar. Claro, por supuesto. Muy bien, entonces, ¿qué te parece si vemos la siguiente nota que nos tiene preparada producción sobre los síntomas? Síntomas. Uno de los principales síntomas y problemas del bruxismo es que los dientes pueden ejercer una presión excesiva en los músculos, los tejidos y las estructuras que rodean la mandíbula. De hecho, si se prolonga en el tiempo puede causar problemas en la articulación temporomandibular. Los principales síntomas son ansiedad, estrés y tensión, depresión, dolor de cabeza y de oído, sensibilidad muscular, especialmente en la mañana, sensibilidad a las cosas calientes, frías y dulces, dolor o inflamación de la mandíbula, insomnio. Bien, me está indicando la producción que tenemos con una persona en la línea, ¿verdad? Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Doctora. ¿Nos dice su nombre, por favor? Mi nombre es Tania Suárez. ¿Cómo está Tania? ¿En qué la podemos ayudar? Verá, yo tengo una pregunta acerca de un oído. Sí, cuéntanos. En un oído, una vez estuve, o sea, hace unos meses estuve como que se me hinchó y parecía que tenía hongos. Me fui al subcentro y en el subcentro me dieron un medicamento, pero eso fue todo. Y parece que sigo igual porque un oído todavía sigo con esa picazón y lo tengo como todavía no está bien despejado, digamos así. Entonces yo quería saber cómo podían ayudarme. Ok, mi señora, enseguida contestamos su pregunta. Claro. Ha pasado furor, el dolor de oído. Por el tema odontológico, mira, qué interesante. Es que a lo mejor no se investiga mucho más allá y puede ser. Claro. Bueno, yo creo que en este caso, como ella me dice que tiene picazón, ya aquí no entra el odontólogo. Ya aquí el tema no es odontológico. Aquí definitivamente tiene que ir al otorrinolaringólogo a que le haga un buen diagnóstico. Y le hagan tal vez más exámenes. Claro. Para que puedan dar con el diagnóstico preciso. Porque aquí me dice que es picazón y que le han dicho que tenía hongos. Entonces no es por problema dental. Claro, cuando hay un dolor de oído, por problema dental es un dolor palpitante, ¿verdad? Claro. Es como que si le late. Sí. Es de inflamado. No es de picazón, exacto. Muy bien, interesante eso. Tenemos otra persona en la línea. Hola, muy buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días, mi doctorita. ¿Nos dice su nombre por favor? Oiga, yo le quiero hacer una pregunta. Oiga, este, ¿de los dientes dañados la lengua se hace llagas? Ok, enseguida contestamos su pregunta, mi señora. Esta es una pregunta muy frecuente, ¿ah? Sí. Si las lenguas se pueden lastimar por los dientes dañados. Sí, sí puede suceder, claro. Si el diente se ha fracturado y de pronto quedan, a veces cuando hay fracturas, porque por el bruxismo se pueden producir fracturas. A veces quedan bordes filosos y eso puede ocasionar que el paciente se lastime la lengua. Se lesione constantemente y tenga una llaga de alguna forma. Y se produce una llaga, sí, efectivamente. Entonces, sí es una posibilidad que se produzcan llagas y que se lastime la lengua cuando hay fracturas dentales. ¿Y cuál sería el tratamiento en ese caso? Para que nuestra amiga esté un poquito más orientada. Ya, hay que, bueno, lo primero es asistir al odontólogo. Si la fractura es pequeña, es mínima, lo único que hace el odontólogo es pulir. Pulir ese espacio que tiene ese filo. Ya si la fractura es grande y ya el paciente necesita un tratamiento más invasivo, pues depende del caso, puede ser una corona o una resina. Pero en todo caso, sí, eso sí tiene un tratamiento. O sea, lo ideal sería eliminar lo que está causando la lesión, sobre todo la lengua, que una lesión mucho tiempo, sabemos que podría desarrollarse en algún tumor o en algunas cosas que son mucho peor. Claro, en algo maligno. Muy bien. Así es una posibilidad. Buena pregunta. Muy bien. Algo que te quería preguntar. ¿Todos los pacientes que bruzan, todos los pacientes que se les dañan los dientecitos con eso, necesariamente tienen que hacerse una endodoncia y una prótesis encima o no? No necesariamente. No necesariamente. Depende del grado de desgaste. Si el desgaste es mínimo, con una placa miorelajante, suficiente. Pero si ya es muy grande, pues depende. Sí, sí lo puede llegar a necesitar. O sea, depende del aspecto clínico y también de lo que el paciente quiera, ¿no? Claro. Pero por ahí dice, bueno, no me duele, no me pasa nada, solamente tengo la mitad del diente y pues no me molesta. Claro. ¿Y puede quedarse un paciente así y ya? ¿Hasta acabarse los dientes? Lo ideal es que no. Lo ideal es tratarlos para no llegar al punto en que se pierda, porque se pueden llegar a perder los dientes. El paciente puede llegar a quedarse totalmente sin dientes. Ok. Entonces lo ideal es tratarlo para que no avance más.